Hablamos de sexo, bueno, decidí inaugurar este espacio para poder darle una voz a verdades relacionadas con la educación sexual. Este espacio lo habilité porque mi formación, si bien voy a hablar de sexualidad, tanto en la niés, adolescencia y en la vejez, pero principalmente va a estar orientado a la sexualidad en adultos, es decir, de gente mayor de 18 años hasta los 50 años más o menos. Va a estar más orientado a los videos que yo vaya a hacer para ese tipo de público. Sí, también me interesa en la vejez y en la niñez y en la adolescencia, pero bueno, entiendo que el mayor rango hectáreo sea de 18 a 50 años, entonces más que nada también sé de que ahí surgen un montón de consultas y dudas y también vengo a derribar mitos. No puedo evitar lo que soy y vengo a derribar un montón de mitos en base a la sexualidad. Entiendo que hay muchísima teoría, pero en la práctica es otra. Muchas veces tenemos la teoría en base a la sexualidad, pero la práctica claramente es otra. Entonces abro este espacio para poder dar tips e informar y educar porque veo que hay desinformación y la información que a veces hay es nefasta. Entonces habilito este espacio para poder comunicar la educación que yo tengo en base a la sexualidad. Gracias. Gracias.